Mia Couto, el autor de la trilogía de Mozambique, en uno de los pasajes describe como Sangatelo, uno de los personajes, el abuelo de la protagonista, en un determinado momento narra una historia. Lo describe de esta forma. Sangatelo se aproximó al termitero para narrar una vieja y tría la fábula. Era de noche. Los dioses lo autorizaban a contar historias. Sin embargo, en esa ocasión improvisó una nueva escenificación. Se puso en pie para adoptar el tamaño de la noche y cuando habló parecía expresarse en un idioma nuevo que nacía de sus palabras. Como si solo los dioses lo oyeran. Esta es la historia que Sangatelo relato. En un tiempo en que ningún lugar tenía nombre todavía, hubo una antigua guerra. La batalla se hallaba en sus preparativos iniciales, ese momento en que los guerreros tienen tanta fe que, frágiles y poseídos por el miedo, están fuera de sí. Los dos ejércitos se disponían a enfrentarse cuando un gran destello rasgó los cielos. Una estrella incandescente barrió el firmamento. Los soldados cayeron al suelo, cegados momentáneamente. Cuando volvieron en sí, habían perdido la memoria y no recordaban para qué servían las armas que cargaban. Entonces se deshicieron de lanzas, lancetas y escudos y se miraron los unos a los otros sin saber qué hacer. Hasta que, perplejos, los jefes tribales se saludaron. Luego los soldados se abrazaron y cuando volvieron a contemplar el paisaje, ya no veían territorio que conquistar, sino tierra que cultivar. Al fin, los hombres se dispersaron. De regreso a sus hogares, escucharon la más antigua canción de cuna, entonada por las infinitas voces de la misma mujer.